¡Suscríbete al canal! El modo moderno dice Cuando mueres siempre continúas desde el punto de control Recomendado dice Por si eres muy bebé ¿Cuál es su chica superpoderes favorita? Creo que para mí me gusta más Creo que me caía bien bombón Aunque era como muy presumida Pero es pelirroja entonces Me gustaban las pelirrojas en aquel entonces Ok, vamos a jugarlo como la vieja escuela Vamos a jugarlo nivel retro Está bien chido el monito Está hermoso ese peluche Lo quiero Me hubiera gustado que tuviera la voz de Pícoro Estaría chido que tuviera la voz de Pícoro En el Trophy Y Uka Uka es el único que está chambeando Ahí tratando de De hacer el Avengers Pues ya se petateó Aku Aku Y esa fue toda su participación Amigos en el juego Hola Goku Bueno a mí no me sale tan chido Le sale más chido a Mario A los demás Y bueno aquí es donde ya comienza Mi aventura amigos Y vamos a poner ya mi cara Y hay varias referencias a Crash De hecho mira Aquí está Nuestro querido Spyro Que ya se va Y se va a la chingada Adiós Spyro Adiós Se supone que esta huellita de acá Es este Es de Naughty Dog Ay rompí la guitarra Perdón Ok estoy rompiendo cosas Ahí si se pueden fijar Dice Crunch en el inicio Me puedo poner el sombrero Tengo un sombrero mexicano Ah ganó Ahora le ganó un trofeo ¿Por qué? ¿Por saltar muy alto? Este diseño de De la tabla de Surf Es de un Del tatuaje que tiene Crash En Crash Titans Entonces pues ahí está Otra referencia Este bueno A ver Y aquí podemos ver En la televisión De Crash Retro Podemos ver Crash 1 Crash 2 Crash 3 Y Crash 4 About Time Ah Oh miren Un trofeo Bien No me acuerdo De ese trofeo Y ah cierto Y podemos poner música La música de Crash Y otra música de Crash Crash 3 Obviamente creo que pasamos Por Crash 1 Crash 2 Y Crash 3 Al parecer La rola clásica Casi Aquí me están Prácticamente me están Diciendo cómo hacer las cosas Pero pues ya no Las sábanas Porque es Crash Entonces pues nada más Es cuestión de ir saltando Y girando Dice que Mostrar interfaz Ah ya Ok Ah mira una caja Ok Uy wey Casi me mates el jabalí Creo que estamos en modo Retro Verdad Si estamos en modo retro Así que aquí si Tengo que cuidar bien Todas mis cositas Ok Algo Esto cuando Cuando lo vi Me recordó mucho a Sonic Pero con temática De Tarzan Esto está chido Porque Tarzan Para Play 1 Fue de mis juegos favoritos Entonces para mi Está chido Esta dinámica De irse por los Estos tubitos Bueno lean La neta La estética de Crash No me terminaba de convencer Pero Aunque suena al bur Pero a la larga Te acostumbras Entonces pues la neta Después de un rato Lagaré cariño ya Al diseño Entonces Está chido Está cool A diferencia de Crash Team Racing Que si le doy un 10 Completamente A este le daría un 9 Porque si hay Varias cositas Que no me gustaron O bueno O que no tal vez Porque yo estoy muy clavado Y tal vez no me gustaron Miren aquí está Un cojín En forma de Tauna Que este Era de los Antiguos bonus De Crash Donde Teníamos que rescatar A Tauna En el primer Crash Pero por estar Demasiado sexualizada Casi pareciendo Una Jessica Rabbit Oh gané Gané Un trofeo Este Estaba demasiado sexualizada Entonces por eso La quitaron Como Porque parecía Jessica Rabbit Entonces por eso La quitaron Dijeron No Me quitas eso Está demasiado sexualizado Que van a decir Piensen los niños Entonces la quitaron Por lo mismo Entonces pues Tauna Pasó a estar Pasó a estar en el olvido Y ahorita Pues le cambiaron El diseño Está un poquito Está un poquito Más chubby Esta Tauna Pero Creo que Tauna Es el único personaje Que no me termina De convencer aquí O sea creo que Todos los demás personajes Están perfectos Pero siento que La estética de Tauna No va con este mundo O sea ya Ya cuando lo vean Ustedes me dirán Si o no Pero la neta Creo que Tauna Es la única Que no cuadra bien O a menos de que Lo hubieran hecho La cara diferente Tal vez si Me faltó una Ah no Perfecto Pero dinos Que piensas De los Hojazos de Nala De Nala Si cierto También está Medio rara Esa no Bueno es que Pues si es furrismo No O sea si Esos ojos De la leona De Nala Están muy expresivos Dicen él Eso ya es Zofilia Bueno Tienes razón eh Creo que tiene que Tener un cuerpo Antropomórfico Para que cuente Como furrismo Si no No cuenta No me detengo A apreciarlo Pero los que hicieron En la chamba Está muy bien hecho O sea me gusta Como están los mundos Se ve muy bonito Todo El único problema Es que no me terminaba De convencer La estética De Crash O sea la estética De los personajes Del mundo Si me Si me Convence Pero la estética De Crash Como se ve Todavía no me termina De convencer Pero ya no me desagrada Y como pueden ver Este Crash Nos da un poquito De pistas En donde están Las cosas Por ejemplo Aquí nos da Un código Que es Al lado Al lado Arriba Arriba Al lado Al lado Abajo Al lado Y conseguimos La gema Oculta A ver Vamos a Ok 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 Tenemos gema Ok Ahora vamos a Reventar Las cajas Porque también Nos interesan Las cajas No Que wey soy Lo intenté Con nuestra señora Valkiria Que onda con eso Ok Ok Creo que está Un poquito sensible No puede ser Ahí está Y ahora tenemos Todas Bueno ahí está El nombre De la máscara La máscara Se llama Aniloli Y seguro Es como Prima segunda Hermana De De Aku Aku Pues vamos Intentemos Ah Gemma Oculta Entonces Por eso no la encontraba La gemma Oculta Estaba ahí Ahí voy Creo que eso Me retasó un poquito Casi me alcanza Ok Vamos bien Vamos bien La entidad Cósmica Atrás de mí Ok Bien Casi muero ahí Otra vez Innecesariamente Ahí va Ok Ese villano Se ve chido No sé quién sea Pero Está chido No puede ser No puede ser Ok Bien Lo logramos Lo logramos Lo logramos Ok Bien 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 Y cristalito Bien logrado Este nuevo Está bien Pa de Crash Que de hecho Los que no saben Este Crash Mecanizado Está basado En un boceto Donde Crash Perdía Contra Doctor N Y Doctor N Lo convertía En mitad Cyborg Y así lo convertía De hecho Este es el skin Si es que Crash Llegaba a perder Este Crash Este Erectus Crash Mecanizado Crash Kikiriki Ok Pues Crash Pollo Pollo Así que bueno Pues vamos En el mundo De Energy Que se llama Hecho polvo Tierras peligrosas Año 2040 Perdón Año 2084 Así que es como se va a ver En el futuro Crash Hay misiones muy difíciles Entonces Nada más Las que yo considero Que están fáciles Si me las voy a aventar Todas las cajas O más bien Más bien Los skins Que quiera conseguir Pues si este Para jugar Para ponérselos Entonces si lo vamos a conseguir Y vamos Aquí Vamos Bien No Que voy No Hasta ahorita Todo Todo bien Nada difícil De hecho Hasta ahorita Estado fácil Tal vez lo vean Un poquito difícil Pero no es No es tan Este No Quería la caja Por eso me voy a suicidar Un crash Tiene que ser difícil Y la verdad En dificultad No No me dejó Este Con un mal sabor De boca Este crash La verdad Tiene una dificultad Bastante aceptable Yo diría Que un poquito Más que el crash 1 O sea Porque en dificultad Está El más difícil Es crash 1 De ahí Yo creo que sigue El crash 2 Y al último El crash 3 Es como En orden dificultad Así Y este crash 4 Crash 4 Yo diría Que está un poquito Por arriba Del crash 1 Es un poquito Más difícil Pero ligeramente Tampoco tan difícil Dependiendo Si Como te acostumbras A las nuevas mecánicas No es tan difícil Pero Si 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 nunca has jugado Crash Te va a dificultar Un poco Más que nada Si lo quieres Platinar Eso sí Miren por ejemplo Aquí hay una caja O sea Está bien escondidita O sea Ustedes la ven O sea Ustedes pueden ver La caja Se van pasando Normales Así como Ah pues ya llevo Todas las cajas Pero De hecho Este mundo Me gusta mucho Porque es tipo A la Mad Max Ya vieron Este Pero O sea Si no es que te paras Aquí O sea Si no es porque Te tienes aquí Tantito Y ves esto Así de reojo Y dices Que será eso No sabías Que es una caja Y es el problema De completar Este juego Hay varias cajas Así escondidas Que dices Donde chingados Están No manches Ah miren Y aparte Que hay otra caja No Me morí Me morí Bueno Aquí hay una Ven o sea Y de este lado Hay otra caja O sea Prácticamente Si yo no hubiera visto Esta caja aquí Hace rato No lo hubiera podido agarrar Y aquí está la otra caja Listo Entonces bueno Así es como funciona El mundo cuántico En Crash Puedo tocar Digo Puedo aparecer Y desaparecer Cosas Pero si aparezco En cosas sólidas Muero prácticamente Entonces Hay que tener cuidado Cuando usemos El mundo cuántico Y aparte tampoco No lo puedo ocupar Siempre Solamente Eso es lo que Tal vez No me gusta Y si me gusta Este Crash Que yo no puedo Ocupar A mi disposición Las máscaras O sea Los nuevos poderes Tienen que ser En situaciones Muy especiales Que este Que el juego Bueno Que el juego Fue planeado así Los poderes me gustan Por ejemplo Ahorita ya apareció Annie Loli A ver Cómo era esto Ok No puede ser Quería la gema Oculta Ya no llegué A menos A menos A menos de que Me muera Pero pues No Si A ver No Este skin No me importa Tanto Después regresaré A agarrar La gema Oculta Y miren Ya ven Esos cassettes Que están ahí Esas cintas viejas Ahorita les enseño Para que son Ahorita Esos videocassettes Sirven para sacar Otros mundos Y Esos videocassettes Solamente se pueden Perdón Solamente se pueden Conseguir Llegando Hasta cierto punto Donde se encuentre Ese cassette Sin morir Tal vez lo único Que tampoco me gusta Tanto Es que haya tantos Checkpoints Siento que hay Demasiados Checkpoints Pero Ay wey Pero miren Por ejemplo Ahí ya me iban a matar Si no es que tenía De la cuba O si saben Que hubo DLCs Para crash Aquí está Megamix La combinación Robótica De Tini Dingodile Y Doctor Neo Cortex Entonces Aquí está Megamix A todo color Hay un póster De él Ah no Espera Espera El camino Era para el otro lado No Desde acá Ok Bueno Bueno Vamos a darle A darle pisa Esa muerte No tuvo que ser Amigos Perdonen Y para poder conseguir Todas las cajas Necesitamos pasar Por este Campo de pruebas Minado A ver si lo logramos Porque una cosa Es jugar Solo Sin que nadie te vea Y otra cosa Es jugar ya en vivo Y estar al pendiente De todas las cosas Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Ay wey Me dio un poquito De vértigo Dicho para los que Para los que no me No me No me conocen Todavía bien Yo Sufro del miedo De las alturas Como la canción De panda Qué mala referencia Pero Me da miedo Bueno No tengo No miedo como tal Pero si me da un poquito De ñañaras O sea Si me tengo que aguantar Me aguanto Pero si puedo evitarla A las alturas No puede ser Ay wey La mica No soy tan fan De esas cosas Ahí está Lo conseguimos Amigos Lo conseguimos Ok vamos bien Vamos bien Ok como pueden ver Hay una cajita Allá abajo Ay wey casi muero Ok 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 Ahí está Activamos esta caja Salimos Tenemos esta caja Bien Pasamos con el Este wey De la moto Cierra Y tenemos La gema Oculta Amigos Bien Vamos bien Ok Como que Un poquito Estresado De las alturas La neta No sé si a ustedes Les pasa Pero a pesar de que Es un juego Ustedes no le dan Nervio Las alturas Bueno Si son Si son Casi igual Como que tienen Pobias las alturas A ustedes no les pasa Igual Con los juegos Así que luego Te ponen En las alturas Muy bueno Figurativas Porque no te está Pasando nada Es el personaje Que está En las alturas Pero a mi Si me pasa Que me pongo Nervioso Con Con las alturas Incluso en los juegos Me sudan las manos Bien cañón No, no, no Uy Casi, casi, casi Ok Acuérdense que ahorita Estamos en el mundo cuántico Bueno Tenemos poderes Del mundo cuántico Entonces Esto se va a complicar Un poco Está Ahí vamos Ahí vamos Bien Vamos bien Ok, ok, ok Ya me dio hambre Ok, perfecto Lo conseguimos Y todas las gemas Bien, lo logramos Amigos Lo logramos Creo que la gema oculta No la conseguí, ¿verdad? Cinta de biocaset De sujeto 218 Crash es el sujeto 218 Estas cosas pasan Se supone que estas cintas Son del Dr. N Cuando experimentaba con Crash Antes de que Crash Se escapara Entonces todas estas cintas Que tenemos que recolectar Son cintas De los entrenamientos De Crash Antes de Crash 1 Se puede decir que estos Antes de Crash 1 Ah, no puedo creer Que haya aceptado Hacer esto Como sea Necesito dinero Para mi siguiente Malévolo plan Hola a todos Soy el Dr. Neo Cortex Y me toca despedir Este capítulo Podremos ver como sea Al y Crash Se unen para restablecer El tiempo y el espacio Con las nuevas Máscaras poderosas Con él Y veremos puro dolor Y sufrimiento Lo cual me encantaría Averíguenlo en el siguiente episodio De Xenomenoide Donde tal vez Y solo tal vez Yo pueda destruir A ese marsupial Y consigamos todas las cajas Bye